muy buenas a todos y feliz día hoy os traigo un tema bastante interesante y bastante demandado en mis redes sociales os traigo magia de nudos magia de nudos pero en este caso la voy a enfocar hacia las emociones y hacia el amor más concretamente a la pareja si quieres saber cómo trabajar la magia de nudos o un hechizo de amor a través de la magia de nudos no te pierdas este vídeo y quédate hasta el final soy 6 blanco bienvenidos y bienvenidas a mi canal y ya que vamos a hablar de amor que es la energía que mueve el mundo he dedicado un ratito a ambientar un poco más de lo normal el altar con unas velitas rojas con unas pócimas con unas ofrendas florales entre otras cositas antes de nada voy a especificar un poquito hacia quién va enfocado este tipo de hechizo ojo no me gusta forzar ni precipitar a relaciones aquellas personas las cuales no nos sienten esa necesidad o ni tan siquiera quieren formar un vínculo con otras personas dicho de otra forma es un hechizo que está más bien enfocado a aquellas relaciones las cuales bueno no acaban de ser del todo sinceras ocultan cosas o necesitan simplemente esa sinceridad para retomar otra vez el camino el camino correcto de un sentimiento que es latente y que existe respecto a la magia de nudos hay muchos tipos de magia de nudos se puede trabajar de mil formas puedes usarla para atar y para forzar pero en este caso lo que vamos a hacer es decretar con los nudos nuestras peticiones es una forma de bueno de pedir y afianzar esa petición para que vuelva a fluir como dicho anteriormente y para que se vuelva a encaminar esa relación con sinceridad desde el amor y desde la pureza y la bondad y el buen deseo los ingredientes que vamos a necesitar para este trabajo son súper sencillos de encontrar en primer lugar lo más complicado puede llegar a ser la vela según donde vivas según donde residas quizás no hay no existan velas de este tipo pero bueno se pueden sustituir por una vela roja yo para este trabajo he elegido una vela roja de corazón con azúcar y canela para endulzar y para atraer como siempre necesitamos un bol para las ofrendas florales o en su defecto para galletas dulces o algo de alimento y otro bol para el agua con sal consagrada el plato para poner la vela donde va a ir la vela soldada y cuatro ingredientes principales flor de azahar seca si la tiene fresca también es válida todas las flores y las tiene frescas son válidas pétalos de rosa canela molida y flores de jazmín respecto al incienso que puedes utilizar o el saumerio puedes crear un saumerio con esas hierbas o utilizar cualquier incienso de jazmín de rosa de ámbar también de sangre de trago que potencia el amor el jazmín es un poco la sensualidad la feminidad también potencia la atracción igual que la canela cualquiera de ellos te sería válido y si tienes a tu alcance todas estas hierbas y puedes crear un saumerio mejor que mejor ahora otro tema que me suelen preguntar bastante es cuándo llevar a cabo los rituales yo considero que para este tipo de ritual si pudieras llevarlo a cabo un viernes de luna creciente o de luna llena sería perfecto sería ideal porque porque el viernes es el día que se asocia a las emociones a los sentimientos es el día de venus de ahí su nombre y el luna creciente porque lo que queremos es que vuelva a rebrotar y a florecer ese amor y como la luna creciente en luna creciente se suele trabajar todo lo que es potenciar sería perfecto un viernes en luna creciente ahora ya sabes qué ingredientes necesitas en qué día trabajarlo y en qué luna trabajarlo y para qué está enfocado el hechizo que es lo más importante se me ha olvidado un detallito que es con qué cuerda vamos a trabajar a mí me gusta trabajar con hilo egipcio de algodón el hilo egipcio es un hilo ecológico 100% puro de algodón natural no lleva nada de poliéster no lleva ningún derivado de petróleo es un hilo que no es como el de coser que es súper finito ni es una cuerda o una lana como la de tejer que a veces puede ser muy gruesa y cuando prende la vela y se va consumiendo puede hacer una llama grande y puede poner en peligro el altar o el lugar donde donde lleves a cabo el ritual puesto que se puede prender fuego con mucha facilidad recuerda hilo egipcio en este caso de color blanco como podéis ver aquí tenemos la ofrenda en este caso de selección a bugambilla por el color así tan tan fucsia tan rosadito que tiene y porque es una flor muy de primavera y verano y a su vez independientemente de las características o las asociaciones mágicas que tenga considero que es una planta muy fuerte es una planta que sobrevive a heladas sobrevive a un calor extremo a poca agua a lluvias sorvenciales y creo que son factores y son cositas que le pueden aportar también a los momentos de crisis de las relaciones aquí tenemos la copita con agua y sal ya consagrada os muestro la velita de corazón roja con azúcar y canela el platito a mí siempre me gusta trabajar con platos con forma de espiral para el avance y la evolución aquí os muestro los pétalos de la flor de azahar pétalos secos de jazmín pétalos secos desmenuzados de rosa con mini capullitos de rosa de piti mini y un poquito de canela en polvo este vendría a ser el hilo egipcio veis que tiene un tamaño que es un tamaño con el que se trabaja bien porque lo puedes sujetar bien tiene fuerza es muy fuerte y como comentaba anteriormente es un hilo ecológico 100% ecológico me voy a cortar yo ya el trocito de cuerda que más o menos cortaremos unos 30 centímetros aproximadamente y así me lo dejo preparado aquí en un lado procedemos con el incienso y la velita de apoyo como ya os he dicho en otros en otros rituales una velita de apoyo para prender el incienso y una vez que está prendido visualizamos proyectamos y limpiamos y cargamos la vela lo podemos pasar un poquito por todo el altar para limpiar para purificar de igual manera por los ingredientes en este caso van a ser también como ofrendas y como siempre os digo al plato también se lo podemos pasar un poquito de esta forma tendríamos ya al menos lo que son los ingredientes y las herramientas sutilmente limpias y purificadas digo sutilmente porque para hacer una limpieza un poco más precisa y un poco más potente se llevaría a cabo de otra forma bueno en mi caso a mí me gusta siempre sujetar la vela con la que trabajo con las dos manos con fuerza ojo de no romperla en este caso es una vela bastante gruesa bastante sólida y no se va a romper con facilidad cerramos los ojos visualizamos la problemática y visualizamos sobre todo la forma en que se resuelve y cambia y se transforma todo ese problema que tenemos podéis acariciar la pasar las manos por toda ella cada uno tendrá su forma no hay una forma o una técnica precisa de hacerlo simplemente que fluya dejarlo dejaros ir y sentir sobre todo sentir como si estuvierais acariciando el corazón de vuestra pareja de vuestro amante de esa persona que está a vuestro lado y se ha distanciado por motivos equis y una vez que lo tenemos vamos a coger el cordón de hilo egipcio y vamos a anudar al anudar vamos a conjurar un hechizo y vamos a proceder a hacer la magia de nudos os la pongo hacia arriba para que veáis mejor como la vamos a anudar y en este caso hacemos el primer nudo mientras recitamos si me quieres quiere me de día quiere me de noche le damos la vuelta si me quieres no me des fatigas y ama sin reproches y tercer nudo si me quieres escucha a tu corazón para que amor solo derroche y cerramos con la el hilo que nos sobra podemos cortarlo y colocamos la vela en el centro del plato acto seguido vamos a utilizar los ingredientes que hemos seleccionado siempre en el sentido de las agujas del reloj en este caso tenemos la flor de naranjo o flor de azahar y decoramos con la ofrenda y de esta forma armonizamos también lo que es la vela y el ritual pétalo de jamien deshidratado pétalo de rosa y la canela la canela muchas personas creen que es un ingrediente que endulza pero yo siempre la asocio más a la atracción puesto que si tú tomas una cucharada de canela lo que menos hace es endulzar a diferencia de la miel o a diferencia del azúcar y bueno esto sería todo ahora simplemente deberíamos coger unas cerillas o en su defecto un mechero o con una vela de apoyo prenderíamos la llamita y dejaríamos que se consuma pues esto es todo con el vídeo de hoy ya tenéis una nueva forma rápida sencilla y súper eficaz de recuperar la pasión y volver a encaminar nuestra relación a qué estáis esperando para volver a disfrutar del amor como siempre os digo cualquier duda cualquier sugerencia a escribirme en los comentarios no os olvidéis de activar la campanita de notificaciones para estar al corriente de todos los vídeos que vaya subiendo y si te gusta regálame tu like y suscríbete a mi canal un fuerte abrazo y que paséis un día genial